¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Claro que hay que hacer así! que mujer, que mujer dios no 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 ¿Qué acabamos de escuchar, loco? No, no, impresionante canción Estoy sin palabras que se me va a salir el corazón en cualquier momento Pero gente, qué pedazo de tema Qué pedazo de tema esta canción No sé realmente, no sé cómo explicar el sentir, ¿no? Ahí te das cuenta La magia de esta mujer, ¿no? El arte que es esta mina Esa manera de cantar, esa manera de jugar con su voz Creo que esto fue una canción bien oscura, ¿no? Bien oscura, pero en el buen sentido Cuando digo oscuro me refiero más a la esencia de la canción Esa guitarra pesada, esa batería que en cualquier momento el flaco la va a romper La va a romper Pero lo que más me encanta de ella, de todas las canciones que hemos escuchado No es que solamente digo, bueno, me gusta más la guitarra que su voz Bueno, me gusta más el bajo que su voz Es increíble, es increíble esa manera de cantar Y lo que más me impresiona son esas transiciones que tiene ella, ¿no? Ya de por sí el rock en sí ya tiene como esas transiciones de voy lento, voy lento Después rompo todo, una parte más lenta y después devuelvo con todo, ¿no? Acá definitivamente una magia increíble, una esencia oscura, ¿no? Una mon muy enojada, enojada con la vida quizás No sé a qué se referirá la letra Por lo general haría análisis Pero cuando hay canciones que me impactan así O te dejan como shockeado Es como que les tengo que pedir perdón Pero me quiero quedar con esta esencia mágica Que solamente su majestad, Mon Laferte, puede hacer, ¿no? Hay partes directamente que no son predecibles en la canción Hablando en lo sonoro Pero el grito que pega a ella, ¿no? No es que te grita y te molesta, ¿no? Como que decís, bueno, me los saco porque está gritando No, ni en pedo, jamás Esta mina es increíble porque el nivel de manejo de voz que tiene Controla ese grito que encanta, ¿no? Y veas el talento mismo de saber controlar un grito sobre todo, ¿no? Cualquier persona que te grite Decís, bueno, qué onda, por qué carajo haces eso, ¿no? Esta mujer lo controla de una manera que queda tan perfecto No es ni más ni menos Es perfecto Hay un punto de la canción que en cualquier momento se me salía el alma, ¿no? Pero es que no estás preparado para eso realmente Y como siempre digo, ¿no? Ya venimos escuchando todo tipo de género con Mon Laferte Dale el género que vos quieras Esta mujer te hace arte Qué impresionante, loco, qué impresionante Mil gracias a la persona que me recomendó esta canción Que la disfruté muchísimo Disfruté muchísimo Disfruto toda la esencia de voz de Mon Laferte Es de las mejores artistas que he escuchado en mi vida Directamente en mi vida Y realmente cómo se extrañaba reaccionar a su majestad Realmente se la extrañaba mucho Me falta conocer más canciones, obviamente Pero ya le vamos a ir dando con todo También es una de las artistas que tengo ganas de darle un viernes de locura Porque me gustaría conocerla más Conocer más de su vida, quizás conocer más de entrevistas Un poco más del artista sobre todo Todavía estoy como, no sé, no sé cómo explicar Me gustaría saber cuál fue la sensación de ustedes al escuchar esta canción Qué sintieron, si sintieron como yo Que un momento no da para más Y decís, bueno, Mon Laferte va a llegar hasta ahí Y no, la mina sube, sube, sube Y es perfección, es perfección pura realmente Hasta acá amigos, espero que lo hayan disfrutado conmigo Porque yo estoy, no sé, sin palabras Recuerden suscribirse, darle like Déjenme más canciones de Mon Laferte Y díganme si quieren que siga escuchando más De su etapa rockera, si hay más canciones O cuál otra debo conocer, si hay alguna en vivo Bueno, ustedes me lo dirán Que con Mon Laferte creo que hay toda una vida Para conocer y disfrutar junto a todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima reacción en vivo Chau chau